Si, mira, chequean lo que yo te digo. No, no, no. Pero es más fácil decir lo del gas que eléctrico, ¿verdad? Mira, mira. Chequea. Pues la bomba ahí no suena. Se supone que ahí debe prenderse en fallo. Pero es un fallo, es un fallo. Como, como, como si el sistema no le estuviera mandando el gas. Mira, mira, mira. Ese fallo. Te voy a enseñar, mira, para que tú chequees, mira. La bomba emite un ruido que no lo está haciendo, mira. Ahí la bomba está prendida, pero la bomba no está entrando. O sea, el gas que tiene que llenar la bomba no lo inyecte. Por eso es que se apaga. O sea, chequea de nuevo, mira. Voy a intentar prender de nuevo. Ahí está sonando la bomba, mira. Mira, esa es la bomba que está sonando. Pero la bomba no está haciendo la función como tiene que hacerla. O sea, hace la secuencia, pero no como tiene que hacerla. Entonces, si yo la prendo, el carro va a prender. Pero entonces, al ratito, coge el fallo. Chequea. Coge el fallo. Y se apaga. Entonces, tengo que chequear a ver. Mira, ahí se está manteniendo. Se está manteniendo. Ahora viene el fallo. Y se va a apagar. Perdón. Hay una, por favor. cuál es una ventaja. Cuando está lleno se ha apagado. Yo ronchí. Mas tiempo prendido. Pero la bomba. Ahí tuviste que sonar la bomba. pareciera como que a la bomba no le llega la señal